Música Nos conocimos en una asociación donde yo hacía teatro y Abel empezó a hacer danzas. Llevamos muchos años y yo creo que fue lo más bonito que nos pudo pasar en ese momento. Conocernos en un lugar donde no teníamos pensado ni ella ni yo dónde. Yo tenía 13 y Abel 15. Cuando comenzamos a salir, a ella le gustaba mucho la actuación y iba a ver teatro, aunque no era cosa donde yo comenzaba a que me viera la danza. Fue así como poco a poco cogiendo su amistad, yendo a verla, acompañando a la casa. ¿Comenzó todo esto que fue algo que hasta ahora ha durado muchos años? Yo recuerdo que cuando empecé la relación con Abel, estaba por diferentes motivos, estaba triste y fuimos a una excursión a la playa. Y en pleno atardecer yo estaba ahí melancólica frente al mar. Y Abel se acercó y me preguntó y se preocupó por mí, por qué estaba tan triste, que no debería estar triste por nada. Y bueno, poco a poco me fue ganando. Es el complemento perfecto de lo mejor que yo estaba esperando. Son muchas cosas a lo mejor que yo tengo que me equivoco, y ella está ahí para apoyarme y decir, oye, estoy aquí. Y cada cosa que ha pasado, pues ha sido... Y mejor, me he ido dando cuenta que ella es la persona que busqué, lo que pensaba desde joven, y que ahora después de tanto tiempo, pues sigue siendo la persona que quiero y que sigo amando. Y mi complemento perfecto, que es lo más importante. Nosotros estuvimos juntos de enamorados, de chiquillos, seis meses. Luego nos separamos dos años. Y después de los dos años, por cosas del destino y por algunos amigos de la asociación, volvimos a coincidir y retomamos la relación. Y hasta ahora, que son ya, pues, trece años, trece años juntos. Sin tener en cuenta los seis meses anteriores, claro. Lo buena persona que es, la solidaridad que tiene, y la ternura con que, aunque no conozca a alguien, siempre está pendiente de lo mínimo. Se preocupa, claro, mucho por mí. Y yo creo que, bueno, es una de las cosas, ¿no? De las tantas cosas que tiene ella, que han hecho que todo esto se haya formado tan bonito, y que llegue hasta ese momento, ¿no? Quiere mucho a su familia, a mí, a la gente que está más cerca a él. Él les quiere. Lo que sucede es que a él les cuesta expresarlo. Pero siempre está preocupado, aunque hace bromas, de esa es su manera de expresar. Entonces, lo que me gusta es el buen corazón que tiene. Nunca se niega a ayudar a nadie. Siempre está dispuesto a colaborar, aunque lo hace renegando, porque reniega mucho. Pero siempre le gusta ayudar a los demás y estar allí para la gente que lo necesite. No solo para mí, para sus amigos, para mis amigas, porque también se preocupa de lo que es importante para mí, de mi familia. Y yo creo que es lo mejor que él tiene. Agradecer a todas las personas que nos acompañan. El día muy importante que es el día que nos estamos casando, porque es tan persona, gracias a Dios, que desde el primer momento que comenzó esta relación, hasta el día de hoy que nos estamos casando, están presentes, estarán. Y lo más bonito es que compartamos con cada invitado y recordar cada época que hemos pasado, o cada época de estos 13 años que hemos pasado juntos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Simplemente quiero decir que nada de esto sería posible sin mi madre, sin mis hermanos, mi padre y la familia de mi esposo, porque de alguna manera u otra ellos nos han ayudado. Sin ellos no hubiera sido posible todo esto y yo lo agradezco. Y nada, esperamos que se diviertan y que disfruten con nosotros la felicidad que supone este gran día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!